hola chicos hola chicos cómo están sean todos bienvenidos una vez más a jemfre game 21 como están viendo en pantalla estamos en el lobby del asedio de los no muertos y este vídeo y este vídeo es centrado en cómo vamos a completar el pase de batalla del asedio de los no muertos muchísimo más rápido si se fijan estoy en el nivel 14 estoy en el nivel 14 porque cuando el asedio de los no muertos estuvo disponible en este momento yo tuve la oportunidad de jugarlo y llegar hasta el nivel 14 o sea que hay probabilidad de que tú que estás viendo este vídeo hayas llegado a un nivel un poco más alto que yo o quizás nunca lo has llegado todo va a depender si en un momento lo jugaste o si no lo has jugado si no lo has jugado ahora mismo te encuentras en el nivel 0 y este vídeo es para ti ahora bien si ya en un momento lo jugaste y allí llegaste a equinivel este vídeo no es para ti porque creo que ya tienes conocimiento de cómo completar tu asedio de los no muertos ya dicho esa información quiero decirle que para poder completarlo muchísimo más rápido lo que tienen que hacer son unas tareas que le ponen totalmente diarias estas tareas que están aquí si la pueden ver dicen todas dicen tareas diarias tareas desafiantes y tareas semanales pero que sucede que todas están acumuladas aquí donde dice todo aquí te van a estar poniendo tanto las diarias como las desafiantes como las semanales todas estas misiones que están aquí vas a tener que completarlas y se fijan miren todas las que yo completé en su momento también aquí arriba están todas las otras que debemos de seguir cumpliendo para poder ir completando tenemos misiones como atropella 40 zombis con vehículo gana 10 partidas en asedio de los no muertos mata 5 zombis artilleros pesados inflige un total de 2 millones de daño mata 5 zombis nigromantes gana una partida de asedio de los no muertos entre otras misiones vamos a poder estar encontrando estas misiones nos van a estar dando muchísimas experiencias de pase de batalla para nosotros poder completar nuestro pase de batalla totalmente rápido así que chicos les invito a que completen este pase para que puedan ganarse recompensas como por ejemplo esta skin que están viendo ahora mismo en pantalla se la pueden ganar como también se pueden ir ganando muchísimas cosas más como por ejemplo también esto que está aquí está 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 este camuflaje para dar mate para hacer el 56 vamos a poder conseguir muchas recompensas totalmente gratis como este marco que está aquí y que hay que verla y también esta otra mi skin que está aquí así que chicos aprovechen disfruten y vamos todos a jugar para poder completar nuestro pase de batalla